Nathalie Portman es Jackie Kennedy, la actriz protagonista de la última película del chileno Pablo Larraín, ha caminado por la alfombra roja del Lido de Venecia. Con la película sobre la vida de Jacqueline, Portman entra en las quinielas para un segundo Oscar. El filme llegará a las salas de cine en enero. La actriz estadounidense también está presente en el Festival de Venecia con otra película fuera de competición, Planetario.